Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia Arroyo. Bienvenido a una actividad más de habilidades cognitivas. El tema de hoy es los sonidos. El objetivo de hoy es conseguir una mayor atención y concentración ante los sonidos que proceden del medio a través de la estimulación de la audición y las percepciones sensoriales asociadas. El área estimular es el oído. El oído es el sentido al que llega información sin que nosotros hagamos nada y se encuentra continuamente recibiendo esa información. Estimular la audición tiene numerosos beneficios. Entre ellos es favorecer el desarrollo emocional y afectivo, agudizar la percepción auditiva, estimular la actividad, mejorar la coordinación motriz y favorecer el desarrollo del lenguaje. Para el tema de hoy es importante saber qué es la percepción. La percepción es la capacidad mental que nos permite integrar y o reconocer aquello que nos llega a través de nuestros sentidos. Nos permite reconocer aquellos objetos a los que prestamos atención y o crear patrones propios de conocimiento. Por lo tanto, debe producirse un encuentro entre la información sensorial y los archivos de la memoria, dando paso a la percepción o a la interpretación de la realidad. La percepción se encarga de la integración del reconocimiento y de la interpretación de las sensaciones que pueden venir de diferentes estímulos. Como nuestro objetivo es estimular la audición, veamos qué es la memoria auditiva. Es un componente de nuestra memoria sensorial que se encarga de retener a corto plazo toda la información auditiva que recibimos del entorno. Diversos estudios indican que este sistema puede almacenar mayor cantidad de información y durante más tiempo que la memoria visual. La memoria auditiva retiene la información o estímulo sonoro antes de ser procesada. Estos estímulos sonoros pasan de forma automática al procesador auditivo central, que se ocupa de transformar las señales eléctricas del sonido en conceptos mentales, formando un tipo de imagen sonora que podemos retener en nuestro cerebro durante un periodo breve de tiempo. Por eso es importante estimular esta área. El material que ocuparemos es lápiz, cuaderno u hojas y una silla o un lugar donde tú te sientas cómodo. Indicaciones. 1. En tu cuaderno u hoja enumera del 1 al 12 en forma de lista. Ahí apuntarás cada uno de los sonidos que escuches para compararlos con las respuestas. 2. Si aciertas 8 o más, está muy bien. En caso de que sean menos, repite la actividad las veces que sean necesarias. 3. Recuerda que estamos estimulando nuestro cerebro, no evaluando nuestro conocimiento. Ahora, pon mucha atención que iniciaremos con los sonidos. 3. ¿Qué es? ¿Pudiste identificar a qué cosa u objeto pertenece ese sonido? 4. ¡Muy bien! ¡Claro! Es la sirena de una patrulla. 6. ¡Muy bien! 6. ¡Muy bien! ¿Qué animal efectúa ese sonido? 6. ¡Muy bien! ¡Perfecto! Es el sonido que hace un burro cuando rebuzna. 7. ¡Muy bien! 7. ¡Muy bien! 7. ¡Muy bien! 8. ¡Muy bien! 8. Muy bien! 8. ¡Muy bien! 9. ¡Muy bien! ¿Puedes identificar qué animal hace este sonido? ¿Y cómo te fue con este tierno maullido de un gato? 9. ¡Muy bien! 10. ¡Muy bien! 10. ¡Muy bien! 11. ¡Muy bien! 11. ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¿Lográs identificar este sonido? Es muy peculiar y se disfruta mucho. Es el sonido de la lluvia. Identifica este sonido. ¿A qué animal pertenece? Muy bien. Es el sonido que hace el caballo cuando relincha. ¿A qué objeto o cosa pertenece este sonido? Tiene un motor potente, ¿verdad? Sí, claro. Es una moto. Identifica el sonido de este animal. Claro, un gallo. Con su sonido al amanecer. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué animal efectúa este sonido? ¿Qué animal efectúa este sonido? Un sonido muy peculiar. ¡La vaca! ¿Quién es? ¿Qué animal hace ese sonido? Ese sonido es de un elefante. Este sonido es muy peculiar. ¿A qué pertenece? ¿Cómo te fue? ¿Pudiste identificarlo? ¿Cómo te fue? ¿Pudiste identificarlo? Es peculiar. Lo utilizamos a diario. El retrete. ¿Identificaste el sonido. ¿Identificaste el sonido? Este es un poco complicado. Espero puedas identificar a qué animal pertenece. Un poco complicado, ¿verdad? Un poco complicado, ¿verdad? Sin embargo, espero hayas podido identificar el sonido de este gran oso. Bueno, pues hemos terminado nuestras actividades fueron 12. Si tuviste de 10 a 12 aciertos eres un experto. De lo contrario, puedes repetir la actividad las veces que consideres necesario. Recuerda que no estamos evaluando conocimientos, sino estimulando nuestro cerebro. No me resta más que agradecerte por realizar esta actividad. Sonría a la vida y la vida te devolverá esa sonrisa. Nos vemos pronto.